Johnny Quirós fue claro, el formato 2021 de los Juegos Deportivos Nacionales no debe repetirse el próximo año. Debido a la pandemia, las justas se vienen desarrollando por varias semanas. Para el jerarca del Comité Cantonal de Deportes de Pérez Celedón, esto eleva los costos de operación. A nivel de la zona sur, lo que se establece es que no puede haber otro año con este tipo de Juegos Nacionales. Efectivamente no puede haber, porque económicamente los comités, como nosotros que llevamos 18 delegaciones, recuerde que los comités tenían la facultad de decir si participaban o no, y la mayoría, un 50 o un 60% los comités han dicho que llevan 3 o 4 disciplinas, no más. Y nosotros optamos por apoyar a todas las 18 y pues ha sido bastante el desgaste económico. Entonces, para un 2022, efectivamente hay que tomar medidas porque no va a alcanzar un presupuesto para el 2022 con esta modalidad que el ICOER ha realizado los Juegos Nacionales. Quirós destacó el trabajo de las delegaciones del Cantón en un formato que en varias disciplinas deja poco margen de maniobra. Es bastante complicada la logística y todavía hay argumentos o factores negativos de que el ICOER no da nada. Entonces el comité tiene que correr en mucha logística y principalmente en la alimentación, que conlleva bastante desgaste administrativo para que los atletas que se desarrollan en diferentes disciplinas puedan tener su alimentación día con día y a las horas respectivas. Entonces, cuando usted va a hacer la alimentación, tienes que distribuir por toda la GAM en San José y es bastante complicado. Solo ejemplo la alimentación, nada más. Habrá que esperar en 2022 para conocer las decisiones de las autoridades del deporte de nuestro país sobre los próximos Juegos Deportivos Nacionales.